Soy tu amigo, soy tu amigo, soy tu amigo villano, soy de los mismos, toma, toma, te la creiste, claro que no soy tu amigo, toma eso Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal, estamos chicos de nuevo en el juego de la purga Pero ahora, como podrán ver mi skin, me voy a hacer pasar por un villano Lo he intentado vestir lo más parecido posible a un villano, ustedes díganme aquí abajito chicos si en realidad se parece o no Es bellísimo Y les agradezco también bastante a todos los que se han estado suscribiendo últimamente Muchísimas gracias por estar suscritos y haber activado la campanita de notificaciones Vamos a empezar con esta historia chicos, acaba de llegar ya un camión Vamos a ver chicos si funciona esto de estar vestido como villano Yo espero que si, que los villanos a mi no me ataquen porque piensen que soy de sus amigos Saben lo único que no queda, es mi pelo y esos audífonos que no se los pude quitar Vamos a irnos así chicos, traemos por ahí nuestro bate ya listos para pelear Oye, se está temblando un poquito aquí el camión, estamos pasando por áreas peligrosas Nos están dando la bienvenida al hogar Y bueno, ya saben que lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar comidita Por ahí ya nos ganaron una manzana, vamos a agarrar nosotros otra A ver, a ver, a ver Ok, manzanita, vamos a empezar a abrir más Hay que abrir todos, todos los cajones Les digo que yo encontré hasta dinero la vez pasada Pero ahora no veo nada, eh, ahora no veo nada Galletitas no hay Miren otra manzana, dos manzanas, muy bien Y es todo, es todo, simplemente eso Me voy a ir para arriba para ver cuál va a ser nuestra cama En el capítulo pasado llegamos directo al cuarto azul Ahora se me hace que me voy a ir directo al verde Al verde y a la cama esta Siempre me gustan las camas que están pegadas a la pared Porque desde aquí me dan chance de poder planear mi ataque hacia los villanos Vamos a buscar aquí en los cajones chicos Miren, dinero El dinero, el dinero, el dinero, aprende algo dinero Perfecto, el dinero ya sabemos que nos va a servir a mitad de juego Para comprar alguna mejora, comida, lo que nos haga falta Ya encontré también una galletita Oigan, lo estamos haciendo excelentemente bien Voy al cuarto rosa a ver qué encuentro En el cuarto rosa no he encontrado absolutamente nada A ver, aquí hay algo Oh, más dinero, eh, más dinero Oigan, muy bien, muy bien Llevamos hasta ahorita 30 billetes Eso está bien ¿Dónde más? ¿Dónde más? Por acá siempre hay una lata de refresco Que también vamos a agarrar Oigan, tenemos bastantes provisiones Yo creo que nos va a ir muy bien en este juego Ha llegado el momento de sentarnos en la mesa Porque va a llegar la pizza Y también es importante agarrar una rebanada de pizza Para que tengamos toda nuestra energía llena Ahorita tenemos energía baja Y mientras llega la pizza Me comeré una manzana Bueno, nos comemos todo, ¿no? Me como otra manzana Me como la galleta Y me tomo también la bebida energética A ver, chicos, ¿hay alguien en la puerta? Vamos a ver quién es Vamos a esperar a que abran la puerta Definitivamente acaba de llegar la pizza Ahora sí Vamos a comerla también Para estar súper, súper llenos de energía Y estar listos para la primera noche Vamos a ver Nos sentamos Agarramos nuestra rebanada de pizza Antes de que nos la quiten de aquí Listo, listo La tenemos, la tenemos Muy, pero muy bien Excelente Me la como de una vez, yo creo Me la como de una vez Oye, oye Muy bien, muy bien Uy Casi estamos llenos de energía Y ahora va a llegar el momento De ir a dormir Para pasar la primera noche Chicos, se han apagado las luces Se han apagado las luces Es hora de ir a ver el televisor Rápido, rápido, rápido Ya va a iniciar el mensaje Que bueno, ya sabemos cuál es Es que la purga Ya va a iniciar Y que tenemos que estar Muy, pero muy listos Para la primera noche Aquí está el mensaje Que ya conocemos todos Miren, miren Ahí está el villano Y cómo estoy yo Creo que quedé Casi, casi igual Dice que están destruyendo Todo Roblox Y ahí está también Su líder Que es ese barbón Bien chicos Pues ha llegado el momento De pasar nuestra primera noche Y ver qué tal nos va Somos súper poquitos Creo que nada más Somos cuatro Los que estamos aquí en el juego Va a ser difícil pasar Siquiera la primera noche Vénganse al verde Vénganse al verde Ok Al parecer quieren dormir En el azul Y tengo que quedarme aquí Porque hay un niño Y hay que protegerlo A ver chicos Vamos a pasar la primera noche Ahora sí Uy, se han llegado aquí Se han llegado aquí Cuidado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh no No, está acabando Con una amiga Cuidado Lo voy a atacar Y él no va a saber Que soy yo Va a pensar que soy su amigo Pero no soy su amigo Toma 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 Creo que se la está creyendo Porque a mí no me ha bajado Nada de vida Creo que sí Creo que sí Creo que está funcionando Sí Le dimos Le dimos Uy Hemos pasado la primera noche Uy ¿Qué le pasó a la amiga? ¿Qué te pasó amiga? Bájate de ahí La habitación azul Fue atacada anoche Pero todos hemos sobrevivido Si vieron No me bajó Prácticamente nada Creo que sí Creyó que yo era de sus amigos En realidad Funciona este disfraz Vienen por nosotros No podemos permitir Otro ataque Ok Ya saben de qué es ahora Ahora tenemos que Tapar todas las ventanas Vamos a taparlas Del cuarto rosa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Todo el cuarto rosa Yo me encargo del cuarto rosa A ver Somos muy poquitos Entonces tenemos que hacer El trabajo en equipo Completito Listo Cuarto rosa ya está Vamos al cuarto verde El cuarto Uy, está rota la ventana ¿Se puede tapar? Uy, lo bueno que sí, eh Muy bien, muy bien, muy bien Hay que tapar esa ventana gigante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se nos acaba el tiempo Ok, ya tengo el cuarto rosa Y el verde completos Vamos al azul Uy, nadie ha tapado nada Estoy haciendo todo el trabajo yo Uy, chicos Va a ser difícil Ah, miren Ya está ayudando aquí un amigo Vámonos entonces A la parte de abajo Uy, el baño El baño también hay que taparlo Chicos, se nos van Van a pasar por todos lados, eh No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Hay que tapar la taza también Para que no pasen por ahí Rápido, rápido, rápido Voy a ver si me alcanza el tiempo Para ir para abajo Vamos, vamos abajo Vamos abajo Uy, no han tapado nada Estoy ante muchos noobs, eh Cuidado Cuidado, ¿qué está pasando? Vamos a tapar aquí abajo Un poco Rápido, 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 rápido ¿Qué hacen los monos ahí sentados? Hola, miren eso Ya hay problemas afuera Hay coches tirados y todo No, 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 no Nos falta mucho, eh Nos falta mucho No me están ayudando Uy, todas las ventanas abiertas No puede ser No puede ser ¿Es en serio? No, Dios, por favor, no No Han hecho un Ok, trabajo No estuvo muy bueno el trabajo Van a entrar por todos lados, chicos Solamente ha sido un buen trabajo De Lucky Blocks que soy yo No puedo creer que no hayan tapado todas las ventanas Se hizo tarde, súper rápido Hay tres porciones de pizza Y hay que sentarnos Esta ocasión Ya me senté primero que todos Entonces sí me toca un pedacito de pizza De hecho, nada más somos tres los que estamos aquí Va a ser Un fracaso esta ronda, chicos Ya se los digo Va a ser un fracaso Ese amigo allá, pelotocino No sabe ni qué hacer Ay, no, 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 no Para mi suerte ¿Qué? Desapareció Ahí viene Siéntate, amigo Estoy con un Estoy con el señor pelotocino Y con su hijo Y al parecer No sabe jugar mucho, eh Ahí está Mira, este ni siquiera comió Es Chicos, se ha ido la luz de nuevo Todavía no me voy a comer esa pizza ¿De dónde viene esa luz? Ya sabemos Que por aquí se va a ver Que ya llegaron los de la purga Miren Por aquí podemos ver por la ventana Que ya están los de la purga Ya llegaron en la camioneta Vayan a las habitaciones Ay, 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 ay Espero que estos hombres hagan caso Protejan a sus amigos Ok, chicos Vamos a ver si nos funciona otra vez el disfraz ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron a dormir? ¿En el rosa? No ¿Dónde están? ¿En el verde? Ay, no Ay, no Ni siquiera se van a dormir Me voy a quedar otra vez en el azul Esperando que vuelvan a llegar aquí al azul, eh Uy, espero que sí Chicos, se hace de noche Y creo que quedo yo solo nada más No ¿Llegaron aquí o no? No Un amigo ha caído No sé si sea el niño O el señor pelotocino Acá no entraron Al cuarto azul no entraron, eh Ok Pasamos la noche Porque no atacaron nuestro cuarto Pero ya solamente quedamos dos No estoy seguro si es el niño O el señor Vamos a ver El niño No Tengo que proteger a este niño Vestido de villano Seguro que lo estoy espantando No, 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 no Vamos a investigar puertas y ventanas Miren, pues esta que estaba sin tablas No pasaron por ahí, eh Uy, han roto acá Han roto por aquí Hemos descubierto la ventana que está rota Y ya sabemos que de acá va a salir El malvado este ¿Cómo se llamaba? ¿Larry o cómo se llamaba? De ahí va a salir el villano Y vamos a escondernos un poco Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar solos Porque ya nada más estamos nosotros y un niño Ay, no Rápido, ocultense en la cocina En la cocina me gusta ocultarme a mí Ahí está saliendo ya del sótano El barbón este Seguro no nos ataca Porque va a pensar que somos de sus ¿Cómo se llama? De sus empleados Uy, miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene Me da mucha risa como baila Tenemos que esperar a que pase hacia las escaleras Que la suba Y después correr hacia el sótano Allá va Hay que esperar a que vaya, que vaya, que vaya Creo que ya ha subido escaleras, eh Ha subido las escaleras Rápido Corran al sótano ¿Dónde está el niño? Niño Niño Ay, no Ahí va, ahí, ahí Ok, ok Encontré al niño Vente al sótano Ven para acá, ven para acá Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Uy, chicos Una cosa que no sé hacer aquí Es cambiar el arma ¿Cómo la cambio? Es que no sé Chicos, si alguien sabe ¿Qué tengo que hacer para cambiar el arma? Por ejemplo, si quiero otra de estas Que están por acá ¿Qué tengo que hacer? Miren, por acá hay comida Hay que agarrar la comida Uy, están intentando entrar Uy, están intentando entrar Defiendan el sótano Yo vi que la vez pasada uno puso en las escaleras Ahí tengo la escalera Rápido, 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 rápido Uy, no Viene, viene, viene Uy, no, 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 no Vamos a perder, chicos Vamos a perder Cuidado Ahí está sobre el niño Y yo detrás Uy, no Soy tu amigo, soy tu amigo Soy villano, tu amigo Soy tu amigo villano Soy de los mismos Voy a hacer como que le pego al niño Pero no Toma Toma, te la creíste Claro que no soy tu amigo Toma eso Ay, no, viene otro Viene otro, viene otro Oigan, todos se van sobre el niño Creo que funciona el disfraz No viene sobre mí Ay, no, ya, ya, ya Ya se dio cuenta que le pegué Ya se dio cuenta que le pegué No, 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 no Me como la manzana Me como la manzana Rápido, 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 rápido Ya está sobre el niño Cuidado Cuidado No Dos villanos y dos sobrevivientes No, 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 no No quiero que le ganen al niño No quiero que le ganen al niño Toma eso Acabe con este, acabe con este Nos falta uno Oye El niño ese es invencible, eh Es bueno, es bueno Uy, no Viene otro Estamos contra un montón Ya no me queda nada de vida Ay, no Le tengo este, lo tengo este, lo tengo este Toma ya ¿Y el niño? No, perdió Estoy yo solo contra No, estoy solo contra muchísimos No, 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 no Siento que al principio si funcionó el disfraz, pero ya después se dieron cuenta porque éramos demasiados poquitos Entonces me empezaron a atacar entre todos, solamente estábamos el niño pelotocino y yo, era muy pero muy complicado Chicos, díganme aquí abajito como puedo agarrar otras armas, o sea, como quito el bate y agarro otra Porque eso si no sé, o no sé si nada más pueden hacerlo los niños Hasta aquí dejo el video, si lo apoyan un montón, el siguiente capítulo va a ser Siendo Policías Y creo que ahí va a ser más fácil pasar todo este juego A ver si ya lo podemos terminar en un próximo capítulo Hasta aquí les dejo el video, espero les haya gustado Muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo en estos días que han sido muchísimos No tengo más que agradecerles Me despido chicos Voy